qué tal amigas y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de la pandilla en esta oportunidad la pandilla completa con el capitán agus bidu capanga y urquan en un despliegue espectacular zambulléndose a la aventura desde los helicópteros en la isla del renacimiento un capanga intratable con una batalla individual en el techo de bioweapons imperdible el resto del equipo también espectacular un despliegue excelente y siempre manteniéndonos juntos y bien comunicados espero les guste el vídeo suscríbanse muchas gracias chau chau el soldado enemigo acercándose tienes permiso para atacar a todos los objetivos adentro hay alguien vieron me mataron a ese tipo que está un tiro tiene que comprar placas u a b no, está abajo pero ya está en bairro no, está abajo pero ya está en bairro me cagaron a tiro, sí, desde bairro me cagaron a tiro, sí, desde bairro sí, pasamos, lo apalto, vamos, vamos, vamos hay que limpiar, no lo vamos a limpiar no lo vamos a limpiar, vamos a limpiar no lo vamos a limpiar enemigo entrando en el área estamos en una zona segura, prepárense para luchar hay un boludo hay un boludo granada lanzada está curando ahí el club, dale queda uno más, arriba vamos a ver vamos para arriba acá ahí está acá, allá está ahora el helicóptero el helicóptero el compañero está cañando auto La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Matido muerto. Es raro que no me dio equipo y no me dio lugo. A ver, salvo que los otros estén muy lejos. Si, sentaron. Que no nos haya visto. Bueno, lo limpiamos. Lo limpiamos. Estaba un boludo. Enemigo adelante. Tenemos plata para UAB y cosas. UAB, enemigo arriba. El enemigo metí humana. UAB, enemigo arriba. Cuarto aburro. El otro está a la derecha, vio tuya. Tu derecha. ¿Quién te dio? Yo en la policía. Ok. ¿Se puede levantar? En la casillita violeta hay gente, ¿no? En la casillita violeta marqué uno recién. Acá también, ahí hay uno. En la base de la torre. Atentos, calculador. Enemigo maniobrando. Enemigo maniobrando. Enemigo, tengo golpe y lo al complicado. Fuego de arriba han. UAB, enemigo ar__. Seguro de arriba. Bajo URIUS. Bajo extirido. Tienes palitos. Ahora hay un boludo. Ok. Ok Inquilación activa, fotos ajustados en las estaciones de subinistro Inquilación, podemos ir a echarlo ¡Ahhh! ¡No muerto en combate! ¡Ahhh! ¡Q-! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! El objetivo de la recompensa cayó, bien hecho Te compro un nuevo A.B. Tengo siempre en mayo, ¿eh? ¡Hay uno solo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Me dieron! ¡Muerto el abatido! ¡Hay uno acá! ¡Está arriba! Sí, está acá arriba, ¿eh? ¡Por aquí, vamos! ¡El gas está avanzado! ¡Vamos, Carlos! Tiene salida de un gas Ok Lo que pasa es que le van a dar vida a los compañeros ¡Vamos para allá! Si están fuera del círculo, es hora de correr Le tiro un ataque aéreo No, es uno solo, no ¡Está muerto! Muerto ¿Puedo ver? Hay uno arriba del tanque Revisaré por aquí Y los otros están por acá Y los otros están por acá Avanzando hacia allá Sí, pero ¿tienes las balas? Sí, sí, tengo balas ¿Necesitan balas? No No Lo tengo, no necesito ¿Dónde estás vivo? Le tiro, te doy un par yo Vale Sí, yo te puedo dar, ¿qué necesitas? No, no, vale Vale, gracias Listo, ¿no? Shhh, 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 shhh Shhh, shhh, shhh Gracias ¿Necesito bien? Vale Ya queda Estamos acá, eh Estamos en la zona, boludo Vamos a ver Yo diría que quedarnos el techo Yo diría que quedarnos el techo por ahí Nos tienen mucho ángulo El techo con cobertura por ahí Con cobertura de... Sabemos que de este lado no hay nadie Claro De este lado Voy por la casita esta, ¿eh? ¿Dónde está el auto? Marcando vehículo Nuestro punto de reunión Yo tengo atacadores de precisión cualquier cosa Bien Vigiles entrando al área Vigiles del cielo Cuidado de extensión El enemigo de extensión No va, tío Bien Sistema Trophy actuado Gente allá arriba Vamos allá Estás perdiendo terreno No Van a tener que salir esos que están en la prisión, eh Contacto Vos, Bidu, ¿estos siendo? Sí, sí Ah, pero vale Tengo gente acá no más, eh Acá no más, ¿dónde? Acá Muerto Están saltando las ratas Estoy bien Hay que arrimarse, eh Che, voy a tirar... Voy a tirar caja de municiones, eh No tiro Ok Tiro a la cabeza Tiro acá Si hay municiones hostiles en el aire Si hay municiones hostiles en el aire Calzado de fragmentación Estás entre los mejores vientos Excelente trabajo El auto lo dejé a un tiro, eh Por si si algún pelotudo se quiere subir Explota la mierda Es la nuestra esa, eh Peeble ponete placas Uh, boludo Qué pelotudo Ojo del túnel o por atrás nuestro, eh Ya se esta pasando Ya se esta pasando Ya se esta pasando Ya se esta pasando Cuarto, se paniquilado Que a uno Fuerte Estas avanzando Nueva zona segura localizada Voy a salir por aquí El gas esta avanzando ¿Dónde? Muerto Bien chico Bien chico Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.